Bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. Acompáñenos en la siguiente hora de música, entrevistas, noticias e información sobre los derechos humanos. El Universo de los Derechos Humanos es un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos, un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Como cada lunes estamos aquí con ustedes, con mucho gusto de saludarles, de presentarles, como intentamos cada día, pues un tema diferente, un tema de actualidad, un tema que tenga que ver precisamente en el caso específico de hoy, pues con una efeméride de la cual vamos a hablar, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero antes de entrar a este tema que nos tiene aquí, del que vamos a hablar hoy, quiero platicarles un poco de lo que hicimos en esta semana pasada, una semana de grandes actividades de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, ya que llevamos a cabo las jornadas de reflexión en torno a los retos de las Defensorías de Derechos Humanos en América Latina. Eso se realizó el 29, 30 y 31 de mayo en nuestro estado, en diferentes puntos, desde en Bahía de Banderas, en Tepic, Nayarit, y también estuvimos presentes en Mesa de Nayar, en el municipio de Nayar, donde pues con la presencia de cuatro destacados defensores de derechos humanos, e investigadores e investigadoras de derechos humanos, pues estuvimos recorriendo estas localidades que les estoy comentando para platicar con jóvenes de diferentes escuelas, estuvimos con alumnos de diferentes universidades particulares de Tepic, Nayarit, con alumnos de la UT de la Sierra, con alumnos de la UT de Bahía de Banderas, del Tecnológico de Bahía de Banderas. En sí fue una gran cantidad de personas que estuvieron presentes, también obviamente maestros y maestras que nos acompañaron pues en estas actividades, en las cuales se habló de cuáles son las responsabilidades que tenemos como Defensorías de Derechos Humanos, cuáles son los retos a los que se enfrentan, y bueno, en estas conferencias el maestro Ismael Drins, que es presidente de la Alianza Global de Ombus Person Local, él venía desde Argentina, estuvo con nosotros, la doctora Mariana Giorgetti, que también venía de Argentina, de la Fundación Coepio, y el doctor Guillermo Escobar Roca, catedrático de la Universidad de Alcalá y director del Pratpi, él venía de España, y el doctor Alfonso Hernández Barrón, quien es catedrático de la Universidad de Guadalajara y de la Fundación Coepio, que además él fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, y desde que coincidió en su gestión con el licenciado Maximilio Muñoz, quien es presidente de nuestra comisión, bueno, pues han hecho un gran equipo de enlace, de gestión, que fue lo que permitió en este caso llevar estas jornadas de reflexión a los diferentes puntos que les he mencionado. Estos videos ya los pueden encontrar, si a ustedes les interesa conocer qué fue lo que se dijo, cuáles fueron las participaciones de las personas, de jóvenes que estuvieron ahí, la verdad es que muy interesantes en Mesa del Nayar, fue muy interesante recibir al doctor Guillermo Escobar, desde el punto de vista de jóvenes, de comunidades, de pueblos originarios, considerando, bueno, pues la teoría y el origen de él, siendo español, en el cual se llevó a cabo una discusión muy interesante, pero también muy pacífica, no crean que tampoco es que hayan ahí querido, este, vengar el penacho de Moctezuma, pero estuvo la verdad muy bien, y estas ya las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para la Ciudad Nayarit, o CDDH Nayarit en YouTube, donde pueden ver ambos videos, tanto el de Mesa del Nayar, como el que estuvo en Tepic Nayarit. Y en la Comisión de Defensa de Derechos, Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, ahí pueden encontrar el video de la actividad que realizamos el 29 de mayo en Bahía de Banderas. Entonces, realmente les invito a que puedan acceder y conocer estos videos, porque hay mucho material para quienes estamos interesados en todo lo que es el desarrollo de los derechos humanos, pues en nuestro país, y en este caso, pues en Iberoamérica, porque se habló inclusive de temas de España y de algunos países de Europa. Bueno, ahora sí vamos a platicar. Tengo a dos invitadas que la verdad me da mucho gusto tenerlas aquí hace mucho que hablamos, aunque ya nos conocemos desde hace también muchos años, y conmigo está hoy Paula Díaz Aro y Arely Nájera. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias a ti y a este espacio promovido por la Comisión de Derechos Humanos y un gustote estar acá. Hola, Arely. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estaríamos charlando un ratito. Así es. Bueno, hoy las estoy invitando a ellas, además de que, como siempre en este programa, pues invitamos a pura gente que hemos trabajado antes en la comisión con ellas o con ellos, porque son especialistas en un tema muy, muy específico, del cual vamos a platicar hoy. Este día 5 de junio se celebra en el mundo el Día del Medio Ambiente, es el Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual se designó, pues, para promover la protección y la salud del medio ambiente, ya que, pues, esto es una cuestión importante y se habla mucho de medio ambiente, pero a veces, pues, no hacemos tanto o a veces tenemos ideas muy equivocadas, a veces como que exageramos en unas y descuidamos otras partes que son importantes y luego de repente hacemos o vemos organizaciones o nos metemos a cuestiones como muy de relumbrón, ¿no?, que parece que ayudan mucho y ya cuando analizamos un poquito más resulta que es más lo que dañan que lo que ayudan al medio ambiente. Y bueno, de eso vamos a platicar hoy. Quisiera, más allá de yo, platicar sobre ustedes, que primero nos platicando un poquito sobre ustedes, yo lo que les puedo adelantar es que ambas han ganado en algún momento el premio estatal a la juventud que otorga el gobierno del Estado en el tema de protección del ambiente. Entonces, antes de entrar ya en el tema, ¿qué les parece si me platican, Paola, un poquito qué actividades has realizado que tienen que ver pues con esto de la defensa y el cuidado del medio ambiente? Bueno, pues ya hace un rato Ángel les dijo que tenemos años conociéndonos y bueno, la verdad no son muchos, se cree como que es Matusalén, pero no. No, no, tenemos ya en realidad muchos años trabajando. Yo fui premio estatal a la juventud en el tema de medio ambiente en el 2006. Unos años después le tocó a Arelita y en ese momento participaba desde yo como estudiante universitaria en diversas actividades que tenían que ver con la promoción, la conservación del entorno y principalmente el conocimiento de él, porque mientras no tenemos esas herramientas de conocimiento pues no podemos promover absolutamente nada. Y ya después en la carrera fui desarrollando otras habilidades. También estuve participando en los consejos consultivos para el desarrollo sustentable representando al sector de jóvenes y después a otros sectores de sociedad civil organizada también promoviendo acciones de conservación al respecto. Y ahora formamos parte de una asociación civil que se llama Ecologízate al 100 que es una asociación completamente en Nayarit, tenemos diferentes brazos distribuidos en Nayarit, en Jalisco y bueno, tenemos un poquito en Vallarta, no sé si vamos a volver pronto, pero enfocándonos principalmente al tema de educación ambiental, manejo de residuos, algunas otras actividades, pero siempre trabajando desde el conocimiento de qué hacer y cómo hacer para hacer un granito de arena y que todo tenga que ver, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy haciendo evaluaciones en materia de impacto ambiental y que de todas formas desde mis líneas en diferentes trincheras sigo trabajando el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues ahí más o menos. Arlita. Gracias, Pau. Bueno, mi nombre es Arely, yo ahorita estoy metida mucho en la parte de la investigación. Iniciamos en esta parte de la protección del medio ambiente más o menos cuando estaba... Híjole, no sé. Vengo de una familia de biólogos, entonces los dos desde entonces, yo creo que desde mi concepción ya venía yo con ese chip, pero más formalmente a partir de la preparatoria es cuando iniciamos con la obra de educación ambiental y después me fui formando a partir de la universidad y en los últimos, ¿qué serán? Ocho años más o menos, me la ha pasado inmersa en la investigación. Estuve estudiando en la UDG, en el centro de la costa en Puerto Vallarta y me especializo ya en este momento en cuestiones de cambio climático. Analizo toda la parte climática, sus variaciones, sus implicaciones, las posibles causas del porqué de esa variación, ya sea por cuestiones naturales o por cuestiones de acción del hombre, particularmente emisiones de gases GI y procesos de deforestación. Me he centrado mucho en el área de estudio de San Blas y su problemática y cómo tratar de buscar minimizar esta vulnerabilidad que tenemos al cambio climático. Ahorita me encuentro haciendo mi postdoctorado en la UAN, estaré por aquí un par de años, terminando esta parte de investigación en San Blas. Ah, muy bien. Pues como pueden ver, evidentemente son dos mujeres muy preparadas y que además les digo, bueno, pues si las invitamos es por eso. Pero quería que me platicaran y para que además yo actualizarme, porque si bien les digo, las conozco desde hace no tanto tiempo, dijera Paola, pero sí por ahí nos habíamos desconectado un poco. Pero pues siempre se ve el trabajo que están haciendo de alguna u otra manera, pues sí, había estado yo viendo algunas publicaciones que han realizado, en algunas actividades que habíamos coincidido con la Comisión de Derechos Humanos, con Paola. Y bueno, para empezar aquí en el tema, este tema, por ejemplo, de los derechos humanos, no se consideraba, en algún momento los derechos humanos, bueno, han ido evolucionando. Estamos hablando de varias generaciones, ahorita estamos hablando de una nueva generación de derechos humanos en las cuales se incluye el derecho a un medio ambiente libre, un medio ambiente sano, que inclusive está considerado en los DESCAS, que son los puntos de desarrollo sustentable para las comunidades. Y en este punto también se habla ya del derecho de los animales. En algún momento cuando se entró, cuando esta administración de la Comisión de Derechos Humanos, cuando inició el periodo del licenciado Maximilio Muñoz de la Cruz, por ahí hubo un tema de controversia acerca de una ley que se buscaba implementar algunos días especiales que tenían que ver con deportes como la charrería y con actividades como las peleas de gallos y temas de estos. Y entonces hubo una polémica si la Comisión de Derechos Humanos tenía que entrar o no en este tema. Pero desafortunadamente, y al menos en ese momento, no había una legislación ni había un tema en el cual se pudieran marcar como una violación a los derechos humanos este tema. Estoy devolucionando y bueno, ahora en este día queremos aprovechar para hablar de eso, de este tema que ustedes lo tienen más estudiado. Entonces antes de hablar un poquito de cómo vemos el medio ambiente es, ¿qué tanto se ha estudiado desde las trinchadas de ustedes este tema del medio ambiente como un derecho humano? ¿Quién me contesta? Híjole, bueno, yo más que hablar como un derecho humano, es una obligación por parte de los tomadores de decisión que están al frente de nosotros. Quisiera tomar un tema que estuvimos platicando el año pasado en un par de conversaciones que tuvimos en línea. El acuerdo de Escazú, si mal no recuerdo, entró en vigor hace un par de años, en el 2020, 2021. Y este acuerdo habla sobre el acceso a la información. Entonces no podemos exigir derechos ni siquiera los conocemos. Y por ahí creo que empezaba un poquito el tema de que realmente la información que tenemos sobre nuestro medio ambiente y qué tan sano está y qué tan propio está para que llevamos y si podemos o no exigir y demandar ese derecho que tenemos, el medio ambiente sano, ha sido como primeramente obstaculizado y oculto porque no existía este acceso a la información. Todavía ahorita contó hoy que existe el INAI, el Instituto de Acceso a la Información. Todavía hay información que no se pierde, que no baja y que obviamente las personas que están en comunidades alejadas, que son los que deberían de exigir este derecho, por ejemplo, yo trabajo que son comunidades rurales y costeras, que son los principales afectados por el cambio climático, pero ni siquiera tienen el conocimiento que pueden acceder a este tipo de información para demandar justo este tipo de protección hacia lo que se encuentran vulnerables. Entonces, más o menos, no sé si me desvío mucho del tema, pero es un tema importante esto, el acceso a la información en cuestión medioambiental. Es que mira, aquí hay un tema, perdón, ahorita a lo mejor te interrumpí, Paula, pero a nosotros en la Comisión hemos trabajado en conjunto con el INAI en muchos aspectos. Entonces, sucedió una situación, se crea el acceso a la información, es decir, los mecanismos para que tú puedas acceder a la información, y cuando se empiezan a tratar de utilizar, resulta que no había información. Entonces, es como, hay una biblioteca que era exclusiva de algunas personas que trabajaban en ella, en algún momento alguien dice, ya puede entrar quien sea y puede preguntar lo que quiera, y cuando entras resulta que no había libros. Entonces, bueno, ahora hay un proceso que están pasando todas las instituciones que tienen que ver con los gobiernos de todos los niveles, en el cual se están perfeccionando los sistemas de archivos, de hecho llevamos ya algunos años en eso, en la Comisión se ha trabajado muy fuerte en ese tema, de lo que ya se tiene, bueno, organizarse, de indexarse, de saber de qué manera puede ser útil, y de que todo lo que se genere de aquí en adelante, por muy mínimo que sea esa información, esté disponible, esté organizada, y pues sea accesible. Entonces, sí es bien importante lo que comentas, porque en general pasa con todos los derechos. Hay ideas que tienen las personas, que tiene la gente sobre cuáles son los derechos, o cuál es la función de la Comisión, o cuál es la función de muchas instituciones, pero realmente a veces no son las correctas, y esta malinformación, pues, al final beneficia a quien le conviene que no se utilicen estas instituciones, ¿no? Como dices tú, ¿cómo vas a exigir como una comunidad que no se ponga, no sé, a lo mejor una granja camaronera, que va a dañar toda la comunidad, si ni siquiera sabes que hay una ley que te protege, ¿no? Que alguien te dice, no, pues es que no se puede, porque ya autorizó el presidente municipal, y tú te quedas con eso, y a lo mejor el presidente municipal ni siquiera es quién para autorizar, no es un ejemplo, no estamos diciendo que suceda, pero bueno, Paula. Bueno, para nuestro radioescuchas, hacerles un poquito de panorama. El Día del Medio Ambiente, en estos dos aspectos que tanto Arely como Ángel han estado mencionando, hoy cumple 50 años de ser instaurado, y se instaura desde la Asamblea General de Naciones Unidas en una reunión muy particular que se tuvo en 1972, que fue esta cumbre de Estocolmo que tenía que ver con el medio ambiente humano. Entonces, esta categoría de ponerle en la conversación de estas mesas internacionales era cómo estos derechos vulneran que tu ambiente esté trastocado y que no tengas tú esa tranquilidad de vivir y de sobrevivir en el espacio donde habitas, ¿no? Y entonces, en este año, pues bueno, se declara que el Día Mundial del Medio Ambiente se designe como el 5 de junio, y entonces, pues ya en 1973 se hace el primero. Por eso es que en este año, 2023, se conmemoran esos 50 años. ¿Para qué estaba diseñado esta iniciativa de hacer el Día Mundial del Medio Ambiente? Pues precisamente para difundir información correcta y actualizada, porque cada vez va cambiando. Acuérdense que nuestro entorno, al igual que nosotros, cambiamos todos los días. Entonces, esta nueva información hay que divulgarla, hay que difundirla, y a partir de eso se van generando estos esquemas de comunicación y también de que las personas sepan hacia dónde están sus derechos y cómo se pueden ver vulnerados con alguna intervención, llámese natural, que era lo que decía hace ratito Arele, que puede ser un huracán, unas tormentas enormes. Ahora, con el tema del cambio climático, todas estas tormentas, los calores, los secos, todo eso, cómo a ti, en tu casa, la persona que trabaja en el campo, el que trabaja en una fábrica, cómo eso le perjudica a que su integridad, que es su cuerpo, se vea vulnerado. Y se puede ver vulnerado desde no poder respirar, desde sentir, bueno, su agua que ingere esté contaminada. Ahí es donde ya interfiere en que esa estabilidad de la persona ya está en descontrol, está en desequilibrio, y entonces se vulnera su derecho a vivir, y entonces eso perjudica que su entorno esté sano. Y entonces, partiendo de eso, es cómo tu derecho sí tiene que ver para que tú puedas sobrevivir en ese espacio tranquilo, tiene mucho que ver que tu ambiente también lo esté. Y no es nada más el que tocamos, en las montañas, ríos, laos, sino tu sociedad y todo este conjunto en donde tú vives también te permita tener esa misma tranquilidad, ¿no? Pues sí, realmente es muy integral, me da mucho gusto cómo lo posiste ahorita, cómo lo mencionaste, porque creo que queda muy claro el tema, ¿no? A veces yo creo que nos alejamos mucho de este tema porque no conocemos quienes vivimos, por ejemplo, en las ciudades, y no acostumbramos a ir a las comunidades, y aparte lo vemos como algo lejano, ¿no? Como que, pues yo es que yo veo que hay mucho verde, yo veo que hay mucho árbol, pero realmente no hay una, no tenemos el conocimiento si eso es suficiente. Lo que comentas tú del agua, hay muchos estudios del agua, por ejemplo, a mí recuerdo mucho que un día estaba en mi casa y hubo un tema sobre el agua que venía de la red municipal y me dijo una persona que estaba ahí, me dice, yo trabajé en el ayuntamiento durante un trienio, si supieras cómo tratan el agua, ni siquiera vas ni tus trates con ella. Y estamos acostumbrados a abrir la llave y quienes tenemos esa fortuna en este caso, porque también es un privilegio, que muchas veces ni entendemos, abrir la llave y no nos cuestionamos. De repente hay lugares en las que sí es evidente el color turbio de algunas de las llaves, pero pues creo que no existe un manejo adecuado, ¿no?, como tal, en el que pudiéramos hacer un análisis del agua y llamarla realmente potable, ¿no? O esa parte no se han metido ustedes a investigar todavía. Pues existen las normas oficiales, que se supondría que si se apegan a los niveles que viene la norma, el agua es posible catalogada como potable, pero hay de normas a normas, ¿no? Entonces, habrá que revisar la norma en este caso y compararla a lo mejor con otros países en donde la calidad del agua, pues, sí sea mayor. Ok. Y bueno, ese era un ejemplo que decíamos, pero así hay muchos, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, desde los ríos, estamos viendo, por ejemplo, ahorita un gran esfuerzo enfocado en el río Mololoa. De hecho, hace unos días por ahí estuviste en un panel, creo, ¿no, Arely? Sí. Del tema del río Mololoa. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en eso, vamos a platicarlo más adelante. Pero, este, en sí es esto, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Yo sé que es muy amplio el tema, pero vamos a decir, ¿cuál sería introducción al medio ambiente? Como que todo deberíamos de saber, como para empezar a partir. Porque ustedes, bueno, tú ya lo dijiste, desde muy chica, casi, casi, desde tu gestación ya eras, este, naturalista, ya eras casi, casi bióloga. Paola, pues, también, desde que yo te conozco, que ya creemos que no es tanto porque tú eres muy joven, pero, este, digo, yo, yo me acuerdo, esta pasión con la que te escuchábamos hablar, pues, es contagiosa. Y, y realmente, yo te aseguro que has influido en muchas personas. ¿Qué es como este punto de decir, vamos a empezarnos a preocupar por el medio ambiente, además de lo que ya dijiste, por estas razones o de estas maneras? Ay, pues, bueno, creo que es como muy, muy complejo, ¿no? Pero, este, si nos centramos, por ejemplo, en el día de hoy, del Día Mundial del Medio Ambiente, todos los años hay un tema. Y, en este año, el tema es, este, sin contaminación de plásticos. Empezando solo con la sensibilidad de los plásticos. Creo que es muy importante para quien nos escucha que, que, que comprenda, este, o que asimile que hay muchas cuestiones que no porque ya él las normaliza o ya siente que siempre sucede así, así tenga que suceder. Yo hace un rato que platicaba con Ángel, pensaba, dije, bueno, ¿cómo podemos sensibilizar a las personas respecto a todo el impacto que tiene el uso de los plásticos? No, si ustedes entrevistan a sus abuelos, a sus bisabuelos, los que todavía lo tienen, podrán decirles que con ellos, pues, no usaban plásticos. Realmente no se utilizaban el plástico, los productos plásticos son muy nuevos para esta vida cómoda de la, no nada más de la ciudad, sino de la, la vida urbana. Este, pero también tiene mucho que ver en cómo, cómo nos enfrentamos a que, saber qué realmente sí necesitamos y qué no. Este, muchos de los temas que a veces nos gusta mucho comentar es que, para tener esta sensibilidad, hay que pensar mucho en, en cómo es nuestra responsabilidad en esta realidad que tenemos ante nuestro espacio. Entonces, si nosotros contaminamos, pues, claro que en algún momento esa contaminación nos rebota en algún punto y, y entonces, hacernos conscientes de que somos contaminadores. El simple hecho de estar aquí respirando, nosotros ya contaminamos. Pero partiendo de eso, pues, no, porque nos vamos a aventar al puente, ¿verdad? ¿No? Entonces, es como partiendo de eso, cómo le hacemos para tratar de reducir lo más posible que, que nuestra contaminación consciente y más la inconsciente la tengamos como bien ordenada, ¿no? Nuestra vida, casi no vamos a ir a un corte, pero así, repito, nuestra vida, tú ya lo comentabas, moderna, nuestra vida cómoda, definitivamente ha generado un impacto en el medio ambiente, ¿no? Pero, ¿este impacto ha sido directamente por los usuarios o es la industria que logra que esta vida exista? O sea, me refiero a decir, si realmente son los plásticos o es el tema de cómo hacemos los plásticos, este, porque a veces hay temas en los que dicen, vamos a prohibir las, las bolsas, ahorita no vamos a platicar. Pero de repente, vemos que a lo mejor hacer las bolsas de tela sale más caro, se gasta más agua, contamina de otra manera, porque aparte las quieres con serigrafía y las quieres bonitas y las quieres, y resulta que necesitas usarlas casi 10 años como para poder medio bajar la huella. Entonces, de rápido, si es por ahí. Pues sí, si es por ahí, creo que tiene que ver, contestando también a la pregunta anterior es, empezamos a ver hacia afuera cuando nos afecta directamente. Ahí es cuando empezamos a ver, ok, algo estamos haciendo mal porque esto ya me está afectando. Y eso es muy normal y pasa en cualquier tipo de problemática y con el medio ambiente pasa igual. Nada más te das cuenta cuando llega la afectación. Y en ese sentido, bueno, como consumidores, tendríamos que ser consumidores conscientes y responsables de lo que hacemos. Y más que la industria, la industria responde a la demanda, y la demanda somos nosotros. Exacto. Vamos a ir ya casi a un corte, pero antes de irnos quiero agradecerle que nos estén escuchando, que nos estén viendo, porque este programa se ve y se escucha en Nayarit Multicast, en el 10.3 y 10.1 de Televisión Abierta, así como también nos pueden escuchar por Radio Nayarit en el 550D AM y las redes sociales de Nayarit Comunica, que son Facebook, en Twitter, en YouTube, como Multicast Nayarit. Por supuesto, estamos también en el Facebook de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, donde además de este programa, como ya le decía, pueden encontrar algunas de las actividades que realizamos, recientes y bueno, lo que hemos estado haciendo a partir del 2019 hasta ahora. Y también en las redes de Multicast Nayarit, pues hay más información, hay programas hermanos de nosotros, de otras instituciones, que siempre procuramos, pues que sean temas de atractivo para ustedes que nos pueden escuchar. Entonces, si usted apenas nos está escuchando, pues le recomiendo que se dé una vuelta por las redes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de regreso en su programa El Universo de los Derechos Humanos. Nosotros estamos platicando ahorita en el corte sobre estas acciones que de repente se emprenden a nivel global, a veces a nivel particular, y decían ahorita algo bien importante. La industria responde a la demanda y nosotros somos la demanda. Y resulta que la industria es tan habilidosa que nos empezó a ofrecer también estos productos ecológicos y estos productos y esta, se podría decir hasta una moda de cuidar la huella de carbono, que es lo que se supone que, no se supone que la huella de carbono, pues es lo que cada una de las personas generamos y que de alguna manera, pues es lo que afecta al medio ambiente. Pero eso es lo preocupante, ¿no?, que hasta de una solución que tendría que ser algo científico, que tendría que ser inclusive un tema bien medido, de repente vemos gente que empieza a realizar acciones que ellos creen que ayudan. Lo peor es cuando encuentran a otros cien o otros mil que lo empiezan a replicar y resulta que, este, ni ayuda, pero lo peor de todo es que tú crees que lo estás haciendo, entonces dejas de hacer cosas reales, ¿no?, como por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo, la gente que está en un tratamiento médico y de repente alguien dice, no, mejor ve con, empiéces a tomar estos chochitos o te voy a traer agua de tlacota y esta agua te va a aliviar. Entonces tú dejas de tomar tus medicinas que están comprobadas, que están científicamente controladas, que hay un tratamiento por algo que no es, y entonces no solo no te vas a mejorar, sino que vas a empeorar, y eso creo que está sucediendo mucho últimamente también en el tema del medio ambiente, ¿no? Vemos modas que ni siquiera sabemos, y aparte lo peor cuando se convierten en leyes. Hace día platicábamos sobre, nos recordamos sobre el tema de los animales del circo. ¿Se acuerdan que fue una ley y que mucha gente de primera la aplaudió mucho? ¿Y qué pasó con todos esos animales? Pues se murieron. Y nunca quisieron escuchar a las personas que se dedicaban al circo y conocer sus razones de por qué la ley no tendría que existir, sino que fue... Entonces estamos a veces compitiendo con ideas de políticos que a lo mejor no se asesoran por personas como ustedes, pero nosotros como personas, evidentemente la información ya lo decías, pero qué es lo que tenemos que empezar a observar como para hacer las cosas bien en el tema del medio ambiente. Bueno, ahorita comentábamos que también se vuelve este tema del mercado que fue una moda, como bien dice Ángel, comenzó a ser una tendencia, como ahora llaman en todas estas redes sociales, que tú debas ser eco-friendly, muy amigable con las prendas, muy amigable con los productos y con los espacios. Esto parte también de muchos temas de cómo tratar de traer hacia las ciudades que son puro cemento estos pequeños paraísos verdes, este espacio verde para poder respirar. Entonces son como estos intentos de soluciones que no abonan como mucho, pero que a las personas que no tenían ningún tipo de intención de hacer un cambio en la tendencia, que ya su artista favorito, etc., dice, no, yo ya no uso este popote, sino que uso de bambú. Y entonces se ha dado una tala de bambú que para iniciar necesita muchísima agua el bambú para crecer. Entonces hubo una demanda muy fuerte para hacer todos estos productos de bambú, y entonces ahora se perjudica el manto, o sea, es una cadenita que entonces se va como haciendo tropiezos, y de momento solamente pasa que, bueno, ese popote ya queda muy bonito en una fotografía, queda muy, muy interesante, pero no da como el punto de cuál es la preocupación de ese uso. El popote realmente no lo necesitas, a excepción de que no quieras contaminar a alguien, quien vas a, no sé, en tu bebida vas a compartir con alguien, en todo caso no quieres, pero mejor que él se compre la suya, ¿no? Y este, el popote la verdad que no es necesario, hay muchos elementos que no son necesarios en nuestra existencia, y los consumimos por comodidad. Entonces pienso que para poder atacar estas partes del mercado y estas tendencias que también las absorbe, este, los políticos y demás como unas banderas, para decir, yo ataco al medio ambiente, voy a plantar, este, va a reforestar. Sí, eso de las plantas de los árboles. Es lo peor que puede pasar, porque entonces se toman la fotografía y resulta el día siguiente, porque aparte la plantan cuando no hay lluvia, no hay un programa de cómo le vas a estar dando agua durante ciertos meses para garantizar que ese crecimiento de esta planta, entonces tomas la foto y no vuelves, y de momento es, no, se plantaron tantos, pero no voltean después a la semana esa misma gente de prensa a esos espacios para ver cuántos sobrevivieron. Entonces, no se hace esa planeación sobre estas acciones para ver si se gestionan de manera, no solo integral, sino consciente de cuáles son realmente los resultados que yo quiero obtener, sino que lo único que quiero obtener es tener más followers, tener más seguidores en mi espacio, pero no abonan. Pero bueno, eso luego es como me pongo muy intensa, la lediglia me aplaca porque me dice, no, científicamente es esto, entonces bueno. A ver, a ver, oriéntanos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las cosas bien con el medio ambiente? Yo creo que es hacerle unas preguntas. Eso es como lo que yo les podría aconsejar, es preguntarnos nosotros mismos, lo necesitamos, esto me va a durar más de tres segundos, vale la pena comprarlo, el gasto tanto económico que me costó esfuerzo y le costó esfuerzo a otra persona que lo hizo y le costó esfuerzo a la planta que creció, la persona que lo regó, la persona que lo transportó. ¿Vale la pena tenerlo? Y por otro lado, también hacernos preguntas. Bueno, ¿qué tanto impacta? ¿Hacia dónde llega esto? ¿A dónde va después? ¿Qué va a hacer este, hablábamos del tema de los desechables? ¿Qué va a pasar con la ley de los desechables que están prohibidos? Ok, ¿con qué fundamentos? Compártenlo, platíquenlo con las demás personas, compártenlos con las personas que están en su sector y si pueden llegar un poquito más allá, va a llegar a vosotros los tomadores de decisión. Entonces, las preguntas ayudan a reflexionar y la reflexión en algún momento hará eco y hará que otras personas también se empiecen a preguntar hacia dónde hacer mejor las cosas. Entonces, creo que la primera parte sería eso, hacernos preguntas. Antes de que se me acabe el tiempo, me voy a brincar así, lo que tendría que ser quizás la pregunta como la última, pero de repente el tiempo en los medios es muy rápido. Entonces, porque esa es una pregunta que me quedé, fíjense, pensándola desde dos veces. Primero fue en marzo del 2021 que tuvimos la oportunidad de tener la doctora Mariana Pelayo en la Comisión de Derechos Humanos. Ella nos dio en aquel tiempo una plática de mujeres vinculadas con el medio ambiente. Cómo las mujeres se debían empoderar porque finalmente eran las que estaban más en contacto con el medio ambiente y eran las que podían ser defensoras directamente. Después la tuvimos en, es básico, en una entrevista con un gran amigo, José Luis Naranjo. Y, pero ahí mi pregunta medio se contestó porque mi pregunta era si realmente todavía tenemos esperanza. De repente vemos historias catastróficas. Por ahí hubo una película que nos llamó, yo creo que toda la atención, pero ya se nos olvidó una película con, se me acabo de olvidar el nombre, pero la de este, el que sale en Titanic. Ah, sí. El Leonardo DiCaprio. El Leonardo DiCaprio en la que él es, ah, sí, este, y que nadie le hace caso, ¿no? Y al final se cumple todo lo que él dijo. Había un plan alterno ahí, como siempre, para las personas con dinero. Pero entonces decía yo, sí, sí habrá esperanza, habrá futuro. Pero entonces lo platico porque, bueno, la doctora lo compartió, la doctora Mariana, pues acaba de tener a su hijo. Entonces yo dije, si ella que sabe tanto, se investiga tanto, y se anima a tener hijos todavía, pues sabe tener esperanza en el futuro y en las personas. Tiene otros datos. ¿Verdad? A lo mejor tiene otros datos. Entonces, a ver, Adelie, tú pláticame. Tú, por ejemplo, estás hablando de San Blas, estás estudiando mucho San Blas. Ahora, mi pregunta es, ¿no es, tenemos futuro como conocemos el mundo, o finalmente va a cambiar, pero todavía va a ser un lugar más o menos apto para vivir? Sí, ese es justo como el tema, que el cambio climático es un cambio. No nos habla de una catástrofe que va a explotar el planeta, ¿no? Va a haber cambios en el clima que va a afectar nuestro estilo de vida. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar nuestro estilo de vida, nuestros medios de producción, justo el tener tan accesible el agua potable, el alimento, que la chatarrita en la tarde, que el cine? Bueno, eso va a cambiar sin duda. Tiene que cambiar. Más bien, tiene que cambiar, porque si no cambia, entonces sí va a ser un poquito más catastrófico el cambio. Como todos los cambios pueden ser palotinos, y es de lo que se habla a nivel internacional, y lo que se busca, que poco a poco nos veamos a adaptar a condiciones climáticas. Entonces, en ese punto, pues claro, sí podemos tener descendencia y familia que vamos a preparar para que estén en ese nuevo cambio. Ok. ¿Hay quien se tiene que comer bichitos ya de aquí en adelante? Por ejemplo, que para allá vamos, ¿no? El tema de la ganadería es un tema que está acabando con los recursos naturales en general por la deforestación, y se supondría que los nuevos alimentos son a través de granjas de insectos. Y fíjate, aquí mencionamos siempre mucho el tema de las redes sociales, porque desafortunadamente las redes sociales educan, pero maleducan más. O sea, tendríamos que utilizarlas como lo hacen ustedes, por ejemplo, que veo su página de Ecologízate al 100. Y desde antes, no solo de esta página, bueno, pues siempre han estado en el tema de las conversatorias, de los cursos. Yo conocí, por ejemplo, el tema de ir a conocer las aves, pues ahí fue donde nos conocimos. Bueno, no, no, sí fue ahí, a partir de ahí, y luego ya, bueno, fue lo del premio y todo eso. Pero entonces, hay muchas maneras de promover el cuidado al medio ambiente, de conocer el medio ambiente, que era algo de lo que yo les preguntaba hace rato. Pero también desafortunadamente en redes sociales ves un montón de cosas. Sale alguien hablando del veganismo, y ahorita traen de moda, así lo acabo de ver hace como una semana, que no, porque el veganismo también mata, porque, bueno, pues hay una reducción, y eso es evidente, una reducción de lo que es la flora de insectos. Entonces, ponían un ejemplo, yo me acuerdo, el ejemplo antes era nada más, hemos acabado tanto, que ya ahora vas en tu carretera, y tu cristal llega con dos mosquitas nada más, cuando antes se te pegaban, o sea, era, se te tapaban, ¿no?, recuerdo la vista. Y entonces, por ahí también empecé a ver gente que promovía esto, que finalmente no era tan sano el veganismo, porque también había un tema de afectación. Pero, pues, como ya lo dijiste, el simple hecho de respirar, contaminamos. Morirnos, contaminamos, o sea... Sí, somos un residuo peligroso, que necesitaríamos un dictamen para poder manejar nuestros residuos, ¿no?, o sea, nuestros restos. Pero, sin cortarte la intención, creo que es también muy importante que quizá ahorita se nos fue mencionar que estos cambios a los que se está conversando ahorita, Arely, y que es mucha de la investigación que ahorita se está haciendo a nivel internacional, es para hacernos también fácil el poder aceptar cómo van a hacer estos cambios y cómo sobrevivirlos sin morir en el intento. Hay muchas personas que solo por decir catastrófico, ya piensa que ya mejor me moro hoy, ¿no? No es así, sino que obviamente son condiciones que en algún momento se pasaron hace 50, 100 años, que ahora nos va a tocar porque hay más gente, o está gente estorbando espacios donde antes había fluidos naturales libres y que ahorita hay esta gente ahí. Y muchas personas, es que nos quieren quitar de nuestros lugares donde vivimos. Y ya cuando revisas, a ver, oiga, esto era un canal, esto era un cañón, esto era una granjita. O sea, usted está invadiendo. Durante muchos años nunca hubo agua, pero eso no quiere decir que vuelva a pasar por ahí. Y entonces, poder a esas personas en la realidad es lo que va a hacerlas. Decir, ¿sabes qué? No, pues yo tengo que hacer mis estrategias para poder sobrevivir ante lo que viene. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, nosotros ya lo sentimos y creo que la pandemia fue este factor de que esos bichitos que también hacen un equilibrio con nosotros, nos mantienen en esa estabilidad y que ahora la pandemia, pues también lamentablemente perdimos gente en el camino, pero ya también se tenía que ir esa gente. Entonces, es como eso vamos modificando. Y creo que en el tema de medio ambiente también ha pasado mucho como un tema como muy violento al respecto de que, no, 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 no puedes hacer esto porque ya tienes una lesión al medio ambiente. No es así. Hay muchas empresas que creen que ya y no, no, se les van a venir los ambientalistas y los conservacionistas y que ya todo el mundo los va a atacar. Y no es el empresario el único que tiene que ver. También eso hay que tenerlo muy claro. La ciudadanía como tal y los instrumentos que tenemos como Estado, que es los gobiernos, las empresas, todos los que vivimos aquí tenemos algo que ver. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo y uno diga, no, yo quiero ir por, yo quiero el bambú. Oye, pero aquí no hay agua. No, yo quiero el bambú. Háganle como le hagan, pero yo quiero que aquí esté el bambú y que pase el agua por aquí. Entonces, hay ciertas cosas que sí nos dejan como muy estirado y que, si bien es cierto, el ecosistema es tan resistente, tan resiliente, no sé, entonces como una gran mamá que te aguanta todos los berrinches, pero que ahora ya también la mamá ya está el gorro. O sea, no, ya dice, ya, por favor, quítenmelo de encima, ¿no? Fíjate, ahorita que comentes eso, a mí hay un tema, una referencia que me gusta hacer cuando se habla del tema de ecología sobre George Carlin. A lo mejor a alguno le tocó escuchar. George Carlin era un comediante estadounidense que era muy crítico. Utilizaba la comedia para criticar todo este tipo de costumbres humanas. Y hay una, pues se puede decir, una rutina que tiene en el que habla del día del medio ambiente, del día de la Tierra o algo así. Entonces, decía, me llama mucho la atención que ahora vamos a salvar el planeta, decía él. O sea, somos tan egocéntricos los humanos que vamos a salvar el planeta, dice. Entonces, él empieza a platicar, si alguien gusta buscarlo en YouTube, es George Carlin y salvando el planeta, así se llama, así lo pueden encontrar. Entonces, él empieza a hacer todo este recorrido de la historia de la humanidad para acabar diciendo, el planeta no necesita que lo salve nadie. Nosotros somos los que tenemos que cuidar donde vivimos. Nosotros no vamos a ir y el planeta va a seguir aquí. Y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias veces. Y el planeta aquí sigue. Entonces, es esta parte que tú dices que la catástrofe o este cambio climático, pues no es esta, pues precisamente eso. No es esta catástrofe o este fin del mundo, sino una graduación que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y ya la estamos viviendo. También porque nosotros vivimos en un lugar maravilloso, o sea, siempre hablamos muy bonito en ayerito. La verdad es que creo que sí, digo, no hemos vivido una crisis de agua como se vivió en Nuevo León, que también fue un tema en el que se vieron, como siempre, en las emergencias, las desigualdades, ¿no? Porque yo me tocó platicar con gente que no lo vivió como nosotros lo veíamos en la televisión. Pero luego ya entra, como tú dices, ¿dónde vivía esa gente que se quedó sin agua? ¿Eran asentamientos autorizados? ¿Estaban dentro de un plan de desarrollo? Pues no, vivían donde quisieron porque ahí no les costaba. Entonces, son muchos temas de los cuales a veces no tenemos la suficiente información. Por eso se me hizo bien importante y yo creo que nunca imaginamos que por ahí iba a entrar el asunto, ¿no? Por el tema de la información, como lo dijo Arely al entrar. Ahora, Arely, volviendo un poquito a tu tema de estudio, ¿cómo, digo, para hacerlo un poquito más local? ¿Cómo, cómo, qué ha encontrado tu estudio de San Blas? Ay, que si mejor hablamos de otra cosa. No, aprovechando mejor el tema que comentaban de que estamos viviendo el cambio y que a lo mejor no lo notamos, hace un par de semanas me puse a analizar el clima en Tepic, ¿no? La serie de datos abarca, me parece que del 60 para acá, no, del 50 para acá. Entonces me puse más o menos a comparar si ya nos calentamos un poquito o si nos estamos enfriando. ¿Qué está pasando? Porque también hay que tener en claro que esto del cambio climático es un cambio, no es precisamente que nos veamos a calentar todo, ¿no? En general las temperaturas del mundo están aumentando, pero como bien comentan, es diferente en diferentes zonas. Vivimos en los trópicos, Nayaritza en el trópico, todo México en particular, pero sobre todo Nayaritza como la parte occidente tropical, y eso nos ayuda mucho a amortiguar cualquier tipo de impacto. Pero ahí bajita la mando, no queriendo, ¿cuántos imaginan que nos hemos calentado del 80 para acá? ¿En Tepic? ¿En grados? En grados. ¿Cómo incremento de grados? Bueno, es que, por ejemplo, yo veo de repente estas publicaciones y es que dicen, si aumentamos dos grados más nos vamos a morir. ¿Y cuánto crees que el 80 para acá se aumentó la temperatura en la ciudad de Tepic? Considerando que si dicen dos grados nos morimos, no sé, un grado, algo así. Llevamos dos y medio. Dos y medio. ¿Y lo hemos sentido? Yo, bueno, yo no soy del 80, pero las personas que son del 80 allá que nos escuchan lo han sentido. Yo que sí soy, no del 80, pero yo siempre he dicho eso. Yo me acordaba que el tema, el clima en Nayarit era muy parjito, o sea, hacía calorcito y se ponía fresco. Tanto calor, ¿verdad? Pero no teníamos ni estas tormentas, ni estos fríos que de repente tenemos. Y como yo sí acostumbraba, por ejemplo, mi familia es de Michoacán y de Tamaulipas, y ahí sí veías, o sea, ahí sí hacía frío. Ahí sí hacía un calor en Tamaulipas, era un calor y un frío que aquí no conocíamos. Y ahora hay veces que inclusive allá se ha puesto mucho más loco el asunto, o aquí de repente tenemos fríos que nunca habíamos conocido. Si hay esta variación, ¿no?, hacia los dos lados, tanto hacia el calor o hacia el frío. Yo pienso que el ejemplo más fiel debe ser que en las casas de tus abuelos. En la casa de mi abuelo no había ventilador. El clima, o sea, el calor y demás es bastante nuevo. Pero con ellos no habría. Solamente habrías ventanas, un día muy acalorado, y ya con eso te ventilaba tu casa. No necesitabas otro instrumento. Pero ahora ya no logras. O sea, no logras tener ese confort porque ya no lo toleras. Entonces yo pienso que muchas casas diseñadas así, solo con su simple diseño, amplias, techos altos, ya controlabas esa alta temperatura, ¿no? Y de hecho es alarmante porque estamos hablando que justo a nivel global más o menos es lo que ya se calentó, ¿no? Dos grados y medio. Entonces dices, ¿cómo Tepic, siendo una ciudad tan chiquita, ya está sufriendo estos efectos? Pero si nos ponemos un poquito a analizar la parte justo de la cobertura vegetal alrededor del 80 para acá, la ciudad de Tepic, que se vino con una transformación tremenda. Toda la parte de la cantera y esa parte no estaba tan desarrollada hasta más o menos los 2000 hacia acá. Y la parte del Cerro de San Juan, que es nuestro principal aporte justo a ese confort térmico, porque hay que recordar que son las coberturas vegetales las que nos ayudan a controlar ese, aunque exista a nivel global, un incremento de temperatura. Mientras mantengamos esas coberturas a nivel local, podremos mantener ese confort térmico y no calentarnos tanto. Lamentablemente en Tepic no. Entre el crecimiento de la ciudad con una planeación deficiente, pero tampoco los critico tanto porque dentro de lo que pueden, hacen lo que pueden. Porque veamos que ha habido un crecimiento muy rápido, pero sí es muy alarmante ver cómo estamos perdiendo toda la parte de los bosques cerquita de Tepic. Y más tristemente ahora con el tema del incendio del Cerro de San Juan. Sí, súper impresionante. La primera vez en la historia que estuvo tanto tiempo. Y ahí yo les quiero lanzar una pregunta a ustedes, que son más conocedores del tema, justo en la parte de los derechos humanos. Estamos pensando desde la parte de la investigación que hubo una afectación directa sobre la salud de las personas. Sobre todo en mi caso que yo vivo justo debajo del cerro. Entonces nos estuvimos tragando el humo dos semanas y pico, día y noche. Y la verdad es que yo nunca he vivido ese tipo de experiencia. Yo no tuve problema, pero por ejemplo, recién nos mudamos mi esposo y yo de Puerto Vallarta para acá. Él, para empezar, no conocía que era el disne, que aquí el disne es un problema, que también es un tema que tiene que abordar desde la parte de la salud pública. Pero bueno, particularmente, lo voy a dejar de ese lado porque también es un problema con los cañados. Pero bueno, regresando al Cerro de San Juan, se puede de cierta manera desde la parte de los derechos, porque mi esposo se vio afectado. Le dio bronquitis a partir de que estuvo las dos semanas y bronquitis que todavía no puede salir de esa bronquitis. Entonces yo digo, bueno, ¿habrá mecanismos en los que se pueda demandar este medio ambiente sano de una problemática que fue una catástrofe aparentemente natural? Bueno, de hecho ya hay una acción por parte del gobierno del Estado hacia personas que están señaladas como responsables. Se nos está acabando el tiempo, pero sí te voy a contestar. Sí, sí hay un mecanismo porque finalmente la Comisión de Derechos Humanos trabaja sobre acciones u omisiones. Esa parte yo es algo que siempre lo menciono. Estamos acostumbrados como sociedad como, ah, pues es que hizo esto, hizo lo otro. Pero también cuando no hace, y es tu responsabilidad. Entonces, a veces es un poquito abstracto o es un poquito complicado como llegar a ese punto de mostrar el tema. Pero sí, efectivamente, hay un tema de omisiones que sería interesante. No interesante, que sería importante que para empezar se denunciara, que se levantara una queja, que se acercaran a la Comisión de Derechos Humanos, como lo hemos dicho siempre. Y, bueno, se buscarán los mecanismos y se citarán a las autoridades responsables para ver en qué parte estuvo esta omisión. Evidentemente, nosotros conocemos algunos espacios en los cuales autoridades, bueno, hicieron lo que estuvo a su alcance. Otras se presume que no, pero también podríamos ver ahí temas. Porque muchas veces pensamos mucho en lo local y creo que esto también es parte de lo que hablamos. A veces creemos que son temas locales y resulta que no, que la responsabilidad iba inclusive más arriba, que a veces es un tema de programas o de políticas lo que no te permite accionar. Entonces, muchas veces criticamos, a mí me pasaba en una plática que tuve el fin de semana, es que criticaban la acción de una persona en una institución y le dije, sí, pero ¿ya revisaron el reglamento? Se le compete. La persona hizo lo que el reglamento decía. Bueno, entonces, ah, entonces no hacemos nada, sí, vas contra el reglamento, no contra la persona. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Entonces, en este caso sí, bueno, ya estamos a punto de despedir, nos queda un minuto para despedir, en el cual, bueno, invitarles no nada más a Arelia, Paula, a que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos, sino a todos quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, por favor, su conclusión y su invitación a participar con ustedes en Ecologízate 100. Bueno, Ecologízate, pueden ver nuestras redes sociales, tratamos de estar hablando de diversos temas, con diferentes posturas, desde también diversos académicos, para tener más información. Yo diría que infórmense. Hace rato decía, Arelia, hay que preguntar, pues sí, pero también hay que buscar, hay que buscar cada vez más y nunca va a ser suficiente. Y cuando más información tenemos, nos volvemos más sensibles y siempre digan, no, gracias, no quiero una bolsa, sin bolsa, por favor, y ustedes carguen la suya y tratar de reducir, de reducir nuestro consumo lo más posible hasta que sea lo que realmente necesitamos. De mi parte, los invito a que nos contacten para resolver todo ese tipo de dudas. Aquí Paula no lo dijo, pero es muy buena con toda esta parte de la demanda de nuestros derechos en la parte del medio ambiente sano y a través, bueno, de mi parte, de la parte de la investigación, damos ese empujón para que se puedan evidenciar los casos en los que tiene que haber un protocolo de Asia. Entonces, acérquense, somos bien buena onda y ahí nos pueden encontrar en redes sociales. Claro que sí me consta que somos bien buena onda. Y sobre todo este tema, si alguien ya tiene la iniciativa, la preocupación o el interés de trabajar por el medio ambiente, pues aquí tienen a dos personas y toda una asociación civil que los va a respaldar para que precisamente las acciones que se emprendan sean realmente en beneficio, que no sea nada más un tema como de, como ya lo decíamos, ¿no? Como aquella influencer que encontró una tortuga, dijo, pobre tortuga, debería estar en el agua y la mató porque era una tortuga de lugar. Exacto, entonces, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes. Desde luego. ¡Ya nos vamos! Por hoy, nuestro viaje en el universo de los derechos humanos termina. ¡Gracias!